Hola, mi nombre es Marcos Sánchez Leal, nicaragüense. Este video, esta canción, se graba desde el Colegio Villa Venezuela, en Managua, Nicaragua. Y se llama La herida, de Cristóbal Fones. Este canto se lo quiero dedicar a una adverca, ya que me hace pensar en la herida que sufrió por la muerte de sus hijos y de su esposa. Y que esto abrió paso a una vida fecunda desde el servicio como religiosa dentro de la iglesia. Muchas gracias. Al final de la vida llegaremos, con la herida convertida en cicatriz. El amor pasará varias facturas, el camino nos dejará mil huecas. Con la misma pared protestaremos, alguna decepción nos dará mil huecas. Más somos hijos del Dios enamorado, sedentos buscadores de respuestas. Somos pura ambición que tú sembraste, para que así tu reino floreciera. Al final de la vida llegaremos, con la herida convertida en cicatriz. Lucharemos a la herida convertida en cicatriz. Lucharemos a muerte con el héroe. Sentiremos que el tiempo nos aprieta. Guardaremos derrotas en la entraña. Perdemos la música y la fiesta, perdemos la música y la fiesta. Y con todos seguiremos bailando, porque así somos humanos en tu espera. Portadores de un héroe. Estudibre. Creyentes de un héroe. Creyentes de un mundo sin frontera. Al final de la vida llegaremos, con la herida convertida en cicatriz. Saksi Star. Son mucho記得 en cicatriz, con la que ocurrir, con esta religión beneficiada. de entusiasmar soñadores que no se desespera nunca renunciaremos al mañana aunque el hoy nos toque la tormenta y si acaso se agrietan los motivos por los que un día elegimos tu bandera agrietados seguiremos caminando que tu evangelio es ahora nuestra tierra al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz en cicatriz en cicatriz en cicatriz en cicatriz que la vida